Ahí está, muchas felicidades, ha quedado inaugurado esta subestación eléctrica. Este fin de semana el gobernador Javier Duarte de Ochoa inauguró una subestación eléctrica en Tlacotalpan que beneficia a más de 30 mil habitantes de la cuenca del Papaloapan. Ante personal de la nueva planta, Duarte de Ochoa dijo que esta obra significa vivienda con mejores servicios, desarrollo económico y empleo para la región. Esta nueva subestación simboliza la determinación de avanzar trayendo mejoras en la calidad de vida de quienes aquí habitan. Una distribución eléctrica moderna asegura el suministro eficaz de energía eléctrica por más tiempo y para más pobladores de la región. Además, el crecimiento de estas festividades se ha vuelto un imán para turistas y visitantes que necesitan de servicios turísticos de excelencia. Esta obra garantiza una oferta adecuada del suministro eléctrico para muchos años más. Destacó que Tlacotalpan cuenta con bases sólidas para salir adelante. El mandatario veracruzano dijo también que el gobierno de la república ha reconocido a Tlacotalpan como una de las ciudades más importantes de México dentro de la agenda de competitividad turística. Por su parte, Mario Alberto Silva Díaz, gerente de la División de la Distribución Oriente de la CFE, comentó que la capacidad instalada de esta subestación permitirá elevar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca del Papaloapan. Por esta subestación vamos a favorecer a cerca de 30 mil habitantes, 6 mil 700 clientes. Se hizo una inversión de más de 21 millones de pesos y más allá de ofrecer una energía con calidad, vamos a mejorar precisamente la calidad de vida de los habitantes de Tlacotalpan. Dijo que la construcción de esta obra beneficia a siete comunidades cercanas a Tlacotalpan y anunció la construcción de cinco subestaciones eléctricas en Veracruz.